El capítulo 14 del profeta Oseas nos presenta un momento muy especial para el pueblo de Israel. Es un momento de conversión que empieza con un momento de lucidez. Toda la cuaresma nos habla de conversión, pero tal vez la característica más interesante de este texto de Oseas es cómo relaciona lo que podemos llamar lucidez y lo que podemos llamar conversión. Con la palabra lucidez estamos refiriéndonos a un momento como de claridad. Llegar a darse cuenta, llegar a percibir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha venido sucediendo. El pueblo se da cuenta, el pueblo de Israel se da cuenta, que ha estado buscando aliados por todas partes. Ha estado buscando seguridad en todas partes y no la ha encontrado. Han estado buscando aliados, por ejemplo, en una nación mucho más grande que ellos, una nación hacia el norte que es Asiria. Han estado buscando seguridad, han buscado fortaleza con la máquina de guerra que estaba de moda en aquella época. Esa máquina de guerra era el caballo. Porque ellos se dieron cuenta que los ejércitos que tenían caballos y que utilizaban los caballos eran mucho más fuertes, eran mucho más eficaces, obtenían mayores victorias. Entonces ellos pusieron su confianza en esa máquina de guerra, en el caballo, y pusieron su confianza en su alianza con Asiria, y pusieron su confianza también en otros ídolos. Eso es lo que son ídolos. Es decir, si la confianza no está puesta en Dios, aquello donde se pone la confianza se llama un ídolo. O sea que aprendemos de este capítulo 14 de Oseas, aprendemos lo que es un ídolo. Ídolo es aquello que te roba la confianza apartándola del único que merece tener primer lugar en tu vida, que es Dios. Por eso el Evangelio de hoy, del capítulo 12 de San Marcos, nos recuerda que el primer mandamiento de la ley de Dios es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Y la idolatría es un pecado contra el primer mandamiento. Pero los ídolos no son simplemente las imágenes. Andan por ahí una cantidad de protestantes en nuestra Latinoamérica, creyendo que con destruir estatuas de la Virgen, o destruir estatuas del Sagrado Corazón, entonces ya acabaron con la idolatría. Dios santo, si fuera tan sencillo. No, la idolatría es algo mucho más complejo. Y la Biblia misma nos enseña qué es idolatría. Es evidente que estos israelitas del tiempo del profeta Oseas estaban cayendo en idolatría porque estaban robándole su confianza a Dios y estaban poniendo esa confianza en la alianza con Asiria o en la máquina de guerra de esa época, es decir, en el uso del caballo para fines militares. Y por eso, cuando ellos caen en la cuenta de que han sido idólatras, cuando ellos caen en la cuenta, cuando tienen esa lucidez para ver que han sido idólatras, entonces dan un paso más. Y ese paso es lo más interesante. Y es el paso de decir, yo renuncio a esos ídolos, yo renuncio a esa seguridad falsa porque quiero encontrar la seguridad firme, porque quiero encontrar aquello que de veras permanece. Y aquello que de veras permanece es el amor de Dios. Y aquel que está para siempre y que vive para siempre es el Señor. Esa es la conversión. Descubrir uno sus ídolos, renunciar a ellos, humillarse ante Dios, pedir perdón y quedarse para siempre con el Señor. No es tan complicado.